Nairo Quintana termina preparación en su natal Boyacá con grandes expectativas y rumbo a los mundiales de ciclismo. Yo creo que estamos casi todos en un buen nivel, los que salen de la Vuelta a España, otros que están descansados, como el caso de Sergio Luis, Rigo estará muy bien, seguramente vamos a ser buen mundial y tenemos buenas probabilidades. Sus entrenamientos y las fechas del calendario que quedan por cumplir se concentran en un solo objetivo, el Tour de Francia. Lo que es claro es que tenemos que llegar directamente al Tour como objetivo principal y vamos a preparar para llegar lo más fresco y en mejor forma para este Tour que viene. Frente a los rumores de su supuesto roce con el equipo de Movistar, Nairo Quintana señala que sigue teniendo todo el respaldo de la escuadra y que sigue siendo el capo. Pues el jefe dice que es Nairo Quintana y yo pienso lo mismo, estoy preparado y siempre lo he sido, entonces no será ningún problema. Nairo aseguró que aunque se logró mucho termina una temporada que pudo ser mejor. Pero sí, fue buen año, el año pasado hicimos podium en las tres grandes, este año nos faltó en la Vuelta a España, pero con una muy buena actuación por Miguel Ángel López y por el mismo Chávez. El próximo 17 de septiembre Quintana Rojas viajará rumbo a Europa con el objetivo de seguir abriendo paso a lo que viene para el 2018.